San Ignacio de Antioquia San Ignacio guía el Espíritu El Espíritu de Dios Por eso todos los días al levantarte Al tomar una decisión importante Señor dame tu Espíritu Santo Que obre no desde el mundo Desde los criterios egoístas del mundo Sino guiado por la acción de tu Espíritu Que siempre me va a abrir a pensar en los demás En el bien común Señor danos la gracia de tu Espíritu en este día Para llevar una vida santa Y sobre todo para saber discernir Para saber pensar, obrar y actuar Como tú quieres Bendícenos Amén Muy importante que en esta caja de descripción que encuentras ahí en este video Puedas seguirme en mis redes sociales Un like es muy bueno, un me gusta vale la pena